Vea por favor el regalo que María Fernanda dio, ella, a otras personas después de morir. Ella, ella fue víctima de la violencia en México y así es como la despidieron. Es una heroína. Tenía apenas 15 años. Entre aplausos y con su vestido de 15 años, una joven fue escoltada al quirófano para donar sus órganos. La emotiva despedida ocurrió en el Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS de Aguascalientes. Familiares y personal médico le rindieron un homenaje. María Fernanda sufrió muerte cerebral tras ser alcanzada por una bala durante un enfrentamiento en la plaza principal de la comunidad Bajío de San José, en Jalisco, el pasado 2 de abril. Su novio la trasladó a un hospital, pero ya no pudieron hacer algo para salvarle la vida. Era la mayor de tres hermanos. Fernanda se dedicaba a, ya trabajaba, era dependiente de un comercio. Y trabajaba. Iba en compañía de su novio. Salieron a cenar y desgraciadamente ya no regresó en las condiciones que ya todos sabemos. En un acto de amor, sus padres optaron por la donación. Solo hicieron una solicitud. Fue una petición de mamá y papá. Recientemente la niña cumplió sus 15 años. Le hicieron su fiesta de 15 años. Y ese mismo día, unos minutos incluso antes de pasar a quirófano, fue la petición de los papás. Llevaban su vestido de 15 años. Nos solicitaban colocárselo. Así, recuperaron hígado, riñones y córneas que fueron llevados al Centro Médico Naval y al Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional del Bajío, en Guanajuato, para dar una nueva oportunidad a cinco personas. Gracias, María Fernanda. Gracias por haberle dado vida con tu vida a otras personas y tras tu muerte.